En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté con ustedes y con tu Espíritu. Hagamos oración, haciendo la memoria hoy de esta hermana nuestra en la fe, de esta mujer, Santa Ángela de Médici. Pidamos al Señor que aquel amor que inflamó su corazón, inflame también nuestra vida, que podamos acoger su Santa Palabra y que podamos llevarla a la práctica. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y agnosión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, te pedimos que Santa Ángela de Médici, Virgen, no deje de encomendarnos a tu misericordia, para que siguiendo sus ejemplos de cálida y prudencia, podamos conservar tus enseñanzas y proclamarlas con nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda, sino aguardar a que sus enemigos se han puesto bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura, la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después, yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde ponga los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sion tu centro poderoso y tú dominarás el enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el Señorío el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedeo. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el Sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía Escuchen, salió el sembrador a sembrar Cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda Vinieron los pájaros y se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra Como la tierra no era profunda Las plantas brotaron enseguida Pero cuando salió el sol se quemaron Y por falta de raíz se secaron Otros granos cayeron entre espinas Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena Las plantas fueron brotando y creciendo Y produjeron el treinta, el sesenta o el ciento por uno Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír que oigan Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce Le preguntaron qué quería decir la parábola Entonces Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios En cambio a los que están fuera Todo les queda oscuro Así por más que miren no verán Por más que oigan no entenderán A menos que se arrepientan y sean perdonados Y les dijo a continuación Si no entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra Pero cuando la acaban de escuchar Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos Los que reciben la semilla en terreno pedregoso Son los que al escuchar la palabra De momento la reciben con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y cuando surge un problema o una contrariedad Por causa de la palabra Se dan por vencidos Los que reciben la semilla entre espinas Son los que escuchan la palabra Pero por las preocupaciones de esta vida La seducción de las riquezas Y el deseo de todo lo demás Que los invade Ahogan la palabra Y la hacen estelida Por fin Los que reciben la semilla en tierra buena Son aquellos que escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha Unos de treinta Otros de sesenta Y los otros De ciento por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús con paciencia y cariño Les explicó El sembrador siembra la palabra La palabra es buena Da vida Ilumina Hace crecer humanamente Los santos Se han nutrido de la palabra de Dios Y han sido tierra buena Y la semilla Y la tierra buena En cualquier circunstancia Produce cosecha abundante Miremos hoy El corazón de una mujer Tierra buena Que produjo y produce Muchos frutos Santa Ángela Merici Nació en el norte de Italia En el año 1479 Releer su biografía Nos asombra Supo desde niña El sufrimiento Quizás El sufrimiento más terrible La muerte En pocos años Mueren su padre Su madre Y Las cuatro hermanas mayores Ha sufrido mucho Y ha desarrollado Una sensibilidad especial Ante el sufrimiento De los demás Especialmente Ante el sufrimiento De las niñas Ya para los 20 años Se hizo terciaria franciscana Y en medio De ese mundo Que comienza El renacimiento Que busca el placer Y el lujo Ella vive austeramente Con sencillez Imitando a Francisco de Asís Y vivió 66 años Edad Que era importante Para su tiempo Pequeña de estatura Pero de corazón Y coraje grandes Se pone en peregrinación A la tierra santa Dios es misterioso Cuando va a pasar Tocreta De pronto Pierde la visión Y Ella no verá Los lugares santos Con los ojos materiales Solamente A la vuelta Misteriosamente En el mismo lugar Recobrará la vista Pero entre tanto Ha reflexionado Ha meditado Ha rezado Y ha visto En su mundo interior Enseñar al que no sabe Es obra hermosa De misericordia Y con un grupo De compañeras Se dedicará A la enseñanza Especialmente De las niñas Pobres Enseñanza De las letras Y la cultura Pero Enseñanza Del catecismo Y las verdades De la fe Y ese grupo Se llamará De las ursulinas Es La primera orden Femenina Dedicada Exclusivamente O principalmente En la iglesia A la enseñanza Su proyecto Resultaba Extraño Pero el Espíritu Santo Abrió las puertas Y la iglesia Las aceptó Y las ayudó No usaban hábito No hacían votos No tenían vida De claustro Ni vida comunitaria Lo suyo Era la educación Principalmente Religiosa De las niñas Y el cuidado De los enfermos Con paciencia Y amabilidad Mucho Podrían aprender De ella Los que Hoy se ocupan En la educación Y la enseñanza Y nosotros Aquí Ante el altar Damos gracias A Dios Por esta mujer Por Santa Ángela De Mérici Por las ursulinas Y por todas Y por todas Las religiosas Y profesoras Que se dedican A la enseñanza Tiempos difíciles Y desafíos grandes Para ellos Hay muchos medios Hay muchos medios técnicos Pero lo más Principal Es la amabilidad Y la paciencia Y nosotros hoy Le pedimos Por todos los abuelitos Por los papás Por los hermanos mayores También De lucha Y de esperanza Que interceda Por nosotros Que ayude A los que sufren La ausencia La pérdida De algún ser querido Oremos al Señor Que siembra Y cosecha Para que los hombres Puedan acoger Con entusiasmo Su palabra Y responder A su llamado Urgente Por la Santa Iglesia De Dios Para que el Espíritu De Jesús La renueve Y haga de ella Un signo De amor Y de esperanza Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los que siembran Y difunden La palabra De la buena noticia De salvación Pastores Misioneros Catequistas Y maestros Padres de familia Para que sigan Sembrando la semilla Aun cuando lo vean Todavía fruto Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los que no se sienten Movidos por la palabra De Dios Para que la Iglesia Pueda percibir Su anhelo silencioso Y proclame La palabra De tal forma Que ellos vean Que es importante Para su vida Y su felicidad Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los que han Permanecido Sordos A la palabra De Dios Para que se sientan Movidos por ella Cuando vean Que florece Y da fruto En la vida De los buenos Cristianos Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por quienes gobiernan A las naciones Para que se esfuercen En alcanzar La concordia Entre sus ciudadanos Y la paz Entre los pueblos Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por las familias Cristianas Para que eduquen A sus hijos En sentimiento De respeto Y amor Hacia los demás Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los enfermos Los que viven solos Los que sufren O lloran Para que la palabra De Dios Les lleve consuelo Les dé el valor Para aguantar Su dolor Y para seguir esperando En un Dios Amoroso Y bondadoso Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por nosotros Y por todas Las comunidades Cristianas Para que no permitamos Que los afanes De la vida Asfixien La palabra De Dios En nosotros Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Señor Que tu palabra No retorne a ti Sin que tu voluntad Se cumpla en nosotros Y que estas Nuestras súplicas No retornen A nosotros Sin que tú Las hayas escuchado Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros De vida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oremos Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Acepta los dones De tu pueblo Señor Y en la conmemoración De Santa Ángela De Medici Y por la participación De este misterio Concédenos Manifestar en nuestra vida Los ejemplos De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Te damos gracias Padre Tú nos has creado Para que vivamos Para ti Y nos amemos Los unos a los otros Tú quieres Que nos tratemos Como hermanos De manera Que podamos Compartir Las cosas buenas Y ayudarnos En las cosas difíciles Por eso Padre Estamos contentos Y te damos Gracias Nos unimos A todos Los que creen En ti Y con los santos Y los ángeles Te cantamos Con gozo Santo 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 es el Señor Señor Dios está en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Señor Tú eres santo Tú eres siempre Bueno con nosotros Y misericordioso Con todos Te damos gracias Sobre todo Por tu Hijo Jesucristo Él Quiso venir Al mundo Porque los hombres Se habían separado De ti Padre Y no lograban Entenderse Entre ellos Él Nos abrió Los ojos Y los oídos Para que te Reconociéramos Como Padre De todos nosotros Y nos amáramos Los unos A los otros Él nos reúne Ahora En torno A esta mesa Porque quiere Que hagamos Lo mismo Que Él hizo En la última cena Padre bueno Envía Tu Espíritu Para santificar Este pan Y este vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Jesucristo Porque Jesús Antes de morir Por nosotros Mientras estaba Cenando Por última vez Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo vio Diciendo Tomen Y coman Todos de Él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabado Tomó el cal Y lleno de vino Te dio gracias De nuevo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de Él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo También Hagan esto En conmemoración Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Estamos reunidos En tu presencia Y recordamos Llenos de alegría Todo lo que Jesús Hizo para salvarnos En este santo sacrificio Que Él mismo Entregó a la Iglesia Celebramos Su muerte Y su resurrección Padre Santo Que estás en el cielo Te pedimos Que nos recibas A nosotros Junto con tu Hijo Querido Él Aceptó libremente La muerte Por nosotros Pero tú Lo resucitaste Él vive siempre Junto a ti Y está también Con nosotros Él vendrá Lleno de gloria Al fin del mundo Y en su reino No habrá ya Pobreza Ni dolor No habrá pecado Ni dominará La muerte Nadie estará triste Nadie tendrá Que llorar Padre Santo Tú nos has llamado A esta mesa Para que con alegría Comamos el cuerpo De tu Hijo Haz que este pan De vida eterna Nos dé fuerza Y nos ayude a ser Cada día Más amigos Tuyos Por la presencia Del Espíritu Santo Formemos un solo cuerpo En el amor Acuérdate Señor Y concédenos Y concédenos Que todos un día Junto con Cristo Con María La madre de Jesús San José Su esposo Con Santa Ángela De Merichi Y todos los santos Vivamos contigo En el cielo Para siempre Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Las palabras Santas de Jesús Caigan en la tierra Buena de nuestro corazón Que esta oración Produzca en nosotros Frutos abundantes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea el nombre Venga a nosotros Tu reino Háganse tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Esté siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado De todo el mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Amén 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 Gracias. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos los frutos de esta santa comunión y ejemplo de Santa Ángela de Mérici. Haz que conservemos en el corazón y llevemos a la práctica el amor a los demás y la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos invocado la protección de Santa Ángela sobre los que están sufriendo, sobre los que están padeciendo por la muerte de algún ser querido. Pongámoslos ahora todos ellos bajo la protección de la Virgen María, Madre del Señor y Nuestra. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo cristiano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, que los bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos elevado la Santa Misa, glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.